Bienvenidos al canal, amigos. Hoy voy a contar la historia de Todd, que se prepara para ir a la universidad pero no se le dan bien las matemáticas. Conoce por casualidad a la encantadora Vicky, matemática profesional, y le pide clases particulares. El título y toda la información sobre la película están en la descripción del vídeo, disfruta viéndola. Todd ha terminado el bachillerato. Junto con su novia Kirsten y su amigo Paul, abren los sobres con los resultados de los exámenes de acceso a la universidad. Aunque los tres han aprobado los exámenes, el profesor de matemáticas, Roy, se niega a firmar la referencia de carácter de Todd para Harvard debido a un examen de matemáticas suspendido. Sentado en la orilla del estanque, Todd está dibujando caricaturas. De repente, el niño oye un grito en la otra orilla que le asusta mucho. Vicky se disculpa por ello, a veces tiene tantas ganas de gritar que no puede contener sus emociones, y desaparece de repente. Por la noche, los amigos se van de fiesta. Mientras Paul intenta conocer a las chicas, Kirsten invita a Todd a dar un paseo por el parque. Allí se sientan en un banco con una manta y empiezan a abrazarse, pero cuando Kirsten se da cuenta de que Todd tiene una goma elástica, se ofende, porque no le ha invitado para eso. Mientras tanto, Paul intenta esconderse de la molesta chica y se da cuenta de que Todd conduce el coche y corre hacia él, pidiéndole que le saque de aquí. Por el camino, los chicos se encuentran con Vicky, que está de pie en el arcén, junto al coche averiado. Al acercarse a los chicos, Vicky reconoce a Todd, a quien había asustado la mañana en que gritó en el lago. Los chicos se llevan a la chica con ellos. Paul intenta piropear a Vicky y dice que tiene un coche muy chulo, excepto que el coche es del marido de la chica, cosa que ella les dice a los chicos. El trío se detiene en una cafetería donde Vicky pide una grúa para su coche, pero tarda una hora, así que los chicos invitan a la chica a un helado. Al salir de la cafetería, Vicky paga por ella y por los chicos, a lo que Todd pregunta si al menos pueden pagar la propina. La chica cuenta rápidamente todo en su cabeza y nombra el importe de la cuenta y luego dice que es todo mérito del departamento de matemáticas. De camino al coche de Vicky, Todd habla de sus problemas con las matemáticas y de que ahora la vida de Todd se arruinará si no puede volver a hacer el examen, pero la chica confía en que las cosas le saldrán bien. Acercando a Vicky al coche, Todd convence a la chica para que le dé clases particulares de cálculo, ya que eso le salvará la vida al muchacho, y Vicky promete pensárselo. Todd vuelve a casa y encuentra a su marido Roy, el mismo profesor de matemáticas que suspendió el examen de Todd, esperándola. Y Todd es recibido en casa por su padre Jack. Está decepcionado por los problemas escolares de su hijo. Todd dice que necesita un repetidor y su padre promete ayudarle a encontrar uno, pero su hijo admite que ya ha encontrado uno por sí mismo, lo que enorgullece a su padre. Todd llega al lago donde antes conoció a Vicky, de repente aparece una chica y empieza a desabrocharse el vestido. Diciendo que las respuestas a todas las preguntas están en algún lugar de su cuerpo. Por detrás, aparece un hombre con una pistola gritando que es su mujer. Vaya, solo ha sido un sueño. A la hora de comer Todd comparte la buena noticia con Paul, Vicky le ha llamado después de todo. En clase de química, Kirsten se disculpa con el chico por aquella noche en el parque, la chica se asusta y solo necesita un poco de tiempo y entonces Todd podrá conseguir lo que quiere. Después de clase, Vicky va a casa del chico. Los padres del chico se marchan, dejándoles a los dos haciendo mates. Todd se lo cuenta a Paul al día siguiente, a quien ayuda a mudarse de casa de sus padres a la casita del patio trasero. Aunque solo hacían matemáticas con Vicky, las clases eran muy calurosas. Además, el entrenamiento con Vicky no es en vano y está dando sus frutos. Todd le cuenta a la chica estos éxitos y la invita a otra clase por la noche. Después, Todd ve a Kirsten, para que la chica no se ponga celosa, Todd le miente. El chico dice que su tutora es una mujer mayor. Kirsten le pide que recuerde que esta noche es su tradicional cena con amigos, a la que Todd no puede asistir debido a su clase de tutoría, pero promete arreglarlo y acudir a la cena. Mientras el chico estudia con Vicky, Kirsten acude al restaurante de Paul, porque una chica no puede dejar sola a su amiga. Al cabo de un rato, Todd llega al restaurante con Vicky, que deja al chico en el establecimiento después de su clase de matemáticas. Al darse cuenta de que Todd le ha estado mintiendo sobre el aspecto del tutor, Kirsten abandona el restaurante, ofendida por el tipo. En clase de matemáticas, Roy dibuja un problema en la pizarra y le pide la solución a Todd, que tranquilamente da la respuesta correcta. El profesor se sorprende y dice que la recomendación de Todd para la universidad ya tiene mucho mejor aspecto. El chico se lo cuenta a Vicky, compartiendo sus progresos, y luego invita a la chica a otra clase de matemáticas. Pero en respuesta Vicky le pide a Todd que vaya a visitarla ella misma, ya que quiere enseñarle al chico sus esculturas. Todd llega a casa de Vicky y la chica le enseña sus obras maestras, lo que hace que el chico se pregunte por qué lo guarda todo en el garaje y no enseña nada a nadie. Vicky cree que todos pensarán que está loca, al menos su marido. La chica admite que ella y su marido no se llevan muy bien y que por eso disfruta de la compañía de Todd. Vicky tiene un regalo para Todd. Al ver lo que la chica ha hecho con sus manos, Todd le agradece el regalo y la besa en los labios. La chica se avergüenza de la sorpresa, pero no deja que el chico vuelva a hacerlo. Después de entrar en la casa, Vicky comienza a coquetear con el chico, y luego se besan después de todo. Vicky salta sobre el chico y quitándose el vestido muestra sus encantos. Todd se lo cuenta a su amigo Paul, al que llega en mitad de la noche, tras haber terminado su lección con Vicky. A Paul no le hace mucha gracia la historia y Todd se va a casa, mientras Paul abre la puerta de su casa, donde en ese momento estaba Kirsten, que ha oído toda su conversación. Durante el almuerzo escolar, Todd se acerca a la mesa donde está sentada Kirsten, pero la chica, desafiante, recoge sus cosas y se marcha. Todd no entiende qué está pasando. Entonces la chica grita a todo el comedor sobre la relación de Todd con la tutora. El chico solo se lo contó a Paul, por lo que cree que fue un amigo quien se lo contó todo a la chica. Pero Paul admite que Kirsten estaba en su casa cuando Todd hablaba de sus sesiones con Vicky. Todd se enfada con su amigo y piensa que no le avisó a propósito porque le gusta Kirsten. Su regañina es interrumpida por Roy, que obliga a los chicos a vigilar su coche aparcado delante del colegio como castigo. Paul y Todd salen y ven el mismo Corvette junto al que estaba Vicky la noche que la recogieron, y los amigos se dan cuenta de que Roy es el marido de Vicky. Todd corre a casa de Vicky. Al chico le disgusta que la chica no le haya dicho nada de que su marido sea el profesor de Todd. Vicky no le ha dado ninguna importancia. El chico no entiende cómo Vicky pudo casarse con Roy, porque es un tirano, pero según la chica no siempre fue así. Vicky dice que es mejor que toda se vaya, pero el chico empieza a tocar a la chica. En ese momento Roy ya está volviendo de su viaje de pesca. Al oír un ruido en el garaje decide comprobar qué está pasando. Roy se acerca al garaje y llama a Vicky, al oír su voz Todd se esconde entre las esculturas y Vicky finge estar cerrando algo con un torno. Mientras Roy limpia el pescado, Todd se esconde en otro lugar. Al salir del garaje, Roy le pide a Vicky una impresora y le dice que tiene un alumno brillante en su clase, Todd, y que Roy quería imprimirle una recomendación para que entrara en Harvard. Vicky promete encontrar una impresora. Cuando Roy se marcha, Todd sale en silencio del garaje. En la escuela, Roy se acerca al héroe. Le enseña al chico el cuaderno escolar que encontró en el garaje de Vicky. ¿Pensaba Todd que el profesor no se enteraría de nada? Todd entra en pánico pensando que Roy sabe lo suyo con Vicky y dice que ha cometido un terrible error, a lo que Roy muestra los resultados de los exámenes y dice que en realidad solo hay dos. Al encontrar el cuaderno Roy se da cuenta de que Todd está haciendo matemáticas con Vicky, su mujer. Pero Roy promete escribir una recomendación para que Todd vaya a la universidad. En clase de matemáticas, Roy pone a Todd como ejemplo para los demás alumnos, justificando su crueldad hacia los alumnos. Después de clase, Roy es abordado por Todd, que piensa que la crueldad de Roy con los alumnos no está justificada. Todd se dirige a la salida, pero Roy le detiene con una pregunta, ¿se acostó con Vicky? Sin inmutarse, Todd confiesa todo. Roy corre a casa y Todd intenta avisar a Vicky, pero la chica está ocupada y no oye sonar el teléfono. Roy llega a casa y empieza a destrozarlo todo en el garaje, momento en el que aparece Todd. Roy cree que el chico es un genio y que gracias a Vicky aprendió matemáticas y además el chico acaba de pasar la noche con ella. Además, Roy le ha escrito a Todd una recomendación para ser admitido en Harvard. Distrayendo al chico, Roy noquea a Todd. El chico recobra la cordura y pide disculpas a Vicky por lo ocurrido, pero la chica se muestra incluso agradecida porque debería haber roto con Roy hace mucho tiempo. A la pregunta de Todd, ¿qué va a hacer ella ahora? Vicky le dice que se irá a Nueva York y que tal vez allí tenga éxito con sus esculturas. La chica se despide del chico y finalmente le da una recomendación para la universidad. Hoy el chico tiene una entrevista para la que sale corriendo, pero promete visitar a Vicky en Nueva York. En la entrevista le preguntan a Todd por qué quiere ir a Harvard. Según el chico, es el sueño de su padre, pero el propio Todd piensa que no es lo que él quiere. De vuelta a casa, Todd confiesa a sus padres que no quiere ir a Harvard porque su sueño es estudiar arte. Todd va a un café donde siempre se reúnen con amigos. Al llamar a Kirsten para dar un paseo, Todd se disculpa por haber herido a la chica y le ruega que nunca le tache de su lista de amigos. Algún tiempo después, el trío está sentado en el muelle discutiendo sobre quiénes serán dentro de 10 años. Según Todd, dentro de 10 años Paul estará trabajando en su superordenador y Kirsten publicará su primera colección de poesía popular. El propio Todd, según Paul, estará gritando, ven a la caja registradora, en McDonald's. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Dale un me gusta a este vídeo. Escribid en los comentarios lo que pensáis de esta película y nos vemos en los próximos vídeos del canal.